Encerra nomás la que has vuelto, no tengas miedo la viaba, si yo tranquilo esperaba que volvieras otra vez. Y aunque tuviese el coraje de abandonar nuestro hijito, el seraje es el pobrecito, deseando que no me dé. ¿Cuántas veces inocentes por tu mamá preguntaba y con dolor lo engañaba para no verlo llorar? Diciendo que te habías ido a comprarle unos juguetes, para dar bronca a los curretes cuando los vieras jugar. Y aquel mal amigo con quien te jugaste, por quien me dejaste para ir a rodar, si has dado la prueba de tu cobardía, dejándote un día sin nombre en mi hogar. Encerra nomás, no sé a ti que, si ya estoy casi vengado, pues en tu mismo pecado, la penitencia al mar. Pero de hoy en adelante, si en mi tesis de cobijo, serás la madre de mi hijo, pero mi mujer jamás.